El caballero dorado más hermoso y el santo de bronce más bondadoso. Ellos dos tuvieron una de las peleas más sangrientas en la doceava casa del santuario y fue ahí donde el caballero de bronce demostró todo su poder y pudo vencerlo gracias a su tormenta nebular. Ellos son Shun de Andrómeda y Afrodita de Pisces. Shun y Afrodita son dos de los personajes más delicados y finos cuando de apariencia se trata, pero definitivamente esa belleza se ve completamente opacada por sus capacidades de combate y su fuerza de cosmos. Si bien Shun es un personaje que no es de pelear, de todas maneras cuenta con una cadena capaz de atacar y defender. Y bueno, Afrodita es uno de los personajes más curiosos, ya que al ser el último caballero dorado en salir y ser conocido como el santo más hermoso, realmente tenía mucho que demostrar y si bien tiene una pelea bastante épica con Shun, sus ataques con rosas no fueron lo que muchos esperaban, pero de todas maneras fueron devastadores. Y en este Robox haremos un review de las nuevas figuras de Shun de Andrómeda y Afrodita de Pisces de los D.D. Panoramation que gracias a Adam llegarán a México. Se podría decir que toda la serie de los D.D. Panoramation o DDP se tomó muy en serio la frase que dice la fuerza está en los números, ya que individualmente las figuras no brillan por sí mismas. En cambio, cuando las ves unidas en tu propia versión del santuario con todos los accesorios incluidos y algunos otros que tengas por ahí, es donde se puede ver cómo es que sale a relucir el potencial de la línea. Además, algunos de los más nuevos lanzamientos incluyen piezas que no habíamos visto en otro formato, tal como el reloj de fuego e incluso los soldados sin clase del santuario. También, casi todas las figuras incluyen algún tipo de accesorio hecho a la medida para el personaje, tal como los meteoros de Seiya o el ave Fénix para Iki. Y obviamente, Shun y Afrodita no son la excepción, ya que ambos traen aditamentos bastante emblemáticos para cada uno de los personajes e incluso para recrear la doceava casa de Pisces. Así que, sin más preludio, mejor pasemos al review. Los empaques de los DDP siguen más o menos el mismo estilo y diseño de las cajas de los Myth Cloth más nuevos y los EX al ser empaques completamente cerrados sin alguna ventana interior para ver el contenido de la caja. Ambos empaques son bastante similares, solo que cabe destacar que las cajas de los Caballeros Dorados son mucho más grandes que las cajas de los Santos de Bronce, ya que estos últimos traen menos accesorios. Por la parte de adelante podemos ver a los Caballeros en una pose bastante solemne, además de varias escenas recreando el combate de las doce casas. De hecho, tal como podemos ver en las cajas, desde la planeación estaba pensado que estos dos personajes salieran juntos, ya que las imágenes de la caja los muestran a ambos. Igualmente, por la parte superior izquierda se encuentra el logo de los DDP Panoramation y en la esquina inferior derecha están los logos de Bandai y Tamashii Nations. Y obviamente, es en la parte trasera donde podemos apreciar exactamente qué accesorios contiene la caja, además de que podemos ver los personajes en varias poses de acción. Una de las grandes ventajas de los DDP es la versatilidad de los escenarios que puedes requerar, ya que estos son completamente móviles y reconfigurables. De ahí, en conjunto con el resto de los accesorios que vienen, es donde se encuentra el verdadero potencial de los DDP Panoramation. Ya en una previa galería habíamos visto varias configuraciones del santuario con los otros caballeros dorados y caballeros de bronce que habían salido. De hecho, es posible que igual que con los Midcloth EX, todo parece indicar que Cisnes será el último en salir. Entrando específicamente a las figuras de Shun y de Afrodita, podemos ver que la línea ha estado creciendo bastante en cuestión de escultura, particularmente en los rostros. Ambos santos atenienses cuentan con las proporciones indicadas para hacerlos parecer salidos del anime. Y decimos anime porque queda bastante claro que están retratando los aspectos más estilizados de Shinwaraki con armaduras más finas y delicadas. Eso y que, bueno, obviamente Shun trae la versión 1 de la armadura de Andrómeda que solo aparece en el anime. La verdad es que se podrá decir que los DDP utilizan una versión miniaturizada de las técnicas de esculpido nuevas que hemos estado viendo en los exclamations, todo con fines de hacer que la figura se vea bastante bien y que funcione dentro del escenario. De igual manera, esta línea hereda la capacidad de intercambiar rostros y manos de los Midcloths ESH Figures. Y obviamente, Shun y Afrodita no son la excepción. Es evidente que gracias a esos pequeños cambios en la expresión facial de la figura y al agregar un par de accesorios, cambian por completo el estado anímico de los personajes e incluso de la escena completa. Ya que tal como le hemos dicho siempre, Saint Sey es una franquicia que puede variar muchísimo de tono y sentimiento. Y con los DDP puedes recrear escenas súper solemnes, como los inicios de las peleas donde los caballeros apenas se están conociendo y presentando. O, si te quieres ir directo a la acción, también puedes escenificar las partes donde los santos dorados demuestran que no serán cosa fácil para los protagonistas de bronce. En cuestión de accesorios, Afrodita de Pisces viene con cuatro rostros, siete manos, dos sets de cabello, dos plataformas, unas escaleras, sus columnas, la cama de rosas y la entrada al templo de Pisces. Por otro lado, Shun de Andrómeda viene con tres rostros, dos sets de cabello, siete manos, dos pequeñas cadenas, el Thunder Wave, una cadena extendida, la defensa rodante, una plataforma y las columnas de esta. Tal como le hemos dicho en previos videos donde hablamos de los DDP, la verdadera esencia de esta línea se encuentra en la cantidad tan grande de accesorios que te permite formar el santuario tal como tú lo desees y acorde a tus espacios. Puedes tener un santuario completísimo con muchos caballeros y armaduras presentes o también te puedes ir casi casi que casa por casa. Uno de los accesorios más interesantes en la figura de Pisces es esa última defensa entre la doceava casa y los aposentos del patriarca, la escalera llena de rosas venenosas, aquella que casi logró derrotar a Sella. La verdad es que este accesorio se ve bastante bien y agradecemos que lo habían incluido. Por otro lado, Shun trae prácticamente todos los accesorios necesarios para poder recrear todos los ataques de la cadena nebular, siendo el Rolling Defense uno de los más interesantes ya que cubre por completo el caballero y al ser completamente de plástico esculpido no tendrás ningún problema en que ésta se deforme o se caiga, siempre estará de esa manera. Además, Shun también viene con su Onda del Trueno, el ataque donde la cadena se mueve en forma de zigzag y simula el movimiento y forma visual de un relámpago. Shun y Afrodita miden entre 10 y 11 centímetros de altura. Con ese tamaño podemos ver que incluso están un poquito más chiquitos que los más pequeños de los S.H. Figures, siendo estos Krillin, Gohan y hasta Wargrimmon original. Por otro lado, los DDP son una opción mucho más entretenida que los Tamashibodis, ya que si bien son casi del mismo tamaño, los escenarios son mucho más versátiles en los DDP aparte de que son articulados. Y finalmente, los Next Edge son otras figuras que también son algo incomprendidas, pero podemos ver que aunque los DDP son más altos, no se ven tan voluminosos como los robotos. Afrodita de Pisces y Shun de Andrómeda de los DDP muy pronto estarán a la venta y sus precios serán de $1,180 pesos para Pisces y $750 pesos para Shun. Recuerda que Distribución de México no hace venta al público, así que para encontrar tu tienda más cercana, visita animéxico-online.com y dirígete a la sección donde comprar. Suscríbete al canal para enterarte de más lanzamientos y nos vemos con más recomendaciones para llenar tu colección de excelentes figuras en el próximo Out of the Box.